A un lugar clandestino Al fin de tanto insistirle, la invitación aceptó Y a la voz de siete al once, la jugada comenzó Horacio con mucha suerte, entró ganando en los dados Pero en una parpadeada, le habían tandados cargado Comenzó a cambiar su suerte, Horacio desesperado Y empeñó sus escrituras, de su rancho lo sagrado Al ver a Horacio perdido, los contrarios se miraron Y en sus miradas decían, Horacio está terminado Horacio así se decía, la suerte me ha abandonado Por pura curiosidad, voy a revisar los dados Lo que he perdido lo pago, les he jugado derecho He revisado los dados, la traición tiene su precio Sacó su pistola, Horacio, y a sus contrarios mató Querían verme en la calle, y no se les concedió Con el permiso señores, ya terminé mi canción Dicen que yo soy tejano, soy de China Nuevo León La lealtad de un pistolero, se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen de su itinerario, a los que traen de la mira Cuando cumpleaños el jefe, siempre salen los regalos Unos les traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan su vida, y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino, de un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba, y el emprendió su camino Iba a rifarse su suerte, a buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe, y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca, por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido, se le dibujó la muerte Y lo supe a su marquís, para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero, para regalarle un carro Disculpeme usted señor, esos presentes son caros Abra la cacuela jefe, y este es mi humilde regalo Se enseñó a batear de niño, revuelto con hombres fuertes A esquivar siempre las balas, siempre lo ayudó la suerte Hacer los regalos caros, hacer tranzas con la muerte Cualquier compra tiene precio, arriesgó siempre su vida Lo enjaularon a la fiera, y adentro se divertían Mirando tanto polmillo, que enseñaba la jauría De la cárcel un día sales, de la sepultura no Y un día se abrieron las rejas, y barbarino salió Pero afuera había un precio, lo esperaba la traición Dicen que cuando hay rumores, siempre tiene fundamento Y cuando el río hace ruido, de lejos se ve revuelto Había varios pistoleros, tenían prisa verlo muerto Se andan en busca de un sastre, pa' romper aquí hay tijeras Pa' matar a barbarino, se valieron de unas fieras Para el coyote está el león, y para el león varias llenas El señor de la montaña, y el señor de Culiacán Y también en botas blancas, donde estén lamentarán Porque el compa barbarino, ya no se oirá mental En el rancho el japoncito, terminaron doce vidas Y a Javier Torres, señores, le amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron la fiel herida Si me tenían programado, ahí nos veremos después Ya se les volteó el chirrió, ahora van al día al revés Yo no quiero irme primero, ni tampoco irme después Vengan a buscar a un hombre, ya no le hagan al cobarde A mí me gusta el peligro, si es que quieren acabarme A mí me persina un cura, y me saldigo a los frailes Me gusta comprar los pleitos, no le hace que no sean míos De Culiacán a los llanos, por ahí me paseo amigo Y de la gloria al infierno, se me hace corto el camino Quieren llevarme a la iglesia, el gobierno y enemigos El chamuco del infierno, se ofreció pa' mi padrino No más que pa' bautizarme, van a batallar conmigo Los valientes de palabra, son ligeros de pezuñas Mil veces muere el cobarde, el valiente no más una Y Javier lo demostró, desde que lloró en la cura Estando moliendo caña, en su ranchito querido Buscaban a Baltazar, para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia al codillo Un venado lampareado, es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el morral, le sabe su contenido Por eso la federal, querían llevarlo al presidio No se le comprobó nada, ser el bajo en el camino Se fue con rumbo a la sierra, voltado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, un corrido, una canción Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tu luz se dio en altiviso, como al mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda huella Afinen los instrumentos, que va a empezar a tomar Con su conjunto norteño, va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero, se festejaba Baltazar Que noticia, que noticia, la que acaba de llegar Que en la capital azteca, mataron a Baltazar Que noticia tan ingrata, que ha llegado a Juliacán Un rifle de alto poder, con su terrible descarga Baltazar que no sin vida, lo asesinan No van salvo, le cayeron por sorpresa No dándole tiempo a nada Las sorpresas son fatales, imposible detectarlas Cuando se te duerme el gallo, amaneces en la cama Y para un madrugador, el que se va de tarde a dar Compadrito de mi vida, ahí le cargo mi caballo Así yo me recontento, al dejarlo en buenas manos Para que usted se pase, allá por el mes de mayo A mis fieles cancioneros, los que tanto me alegraban Cantenme la chupa rosa, la que tanto me gustaba Que me acompañe hasta el cielo, aleteando con sus alas Es triste la despedida, y más para el que se queda Adiós mis hijos queridos, y también mi linda abuela Adiós compadre Bernardo, adiós lindas borracheras Llegaron a Culiacán, y se internan a la sierra Buscaban al M grande, andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados, lo dan con su madriguera A como lo han hostigado, a quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre, de su compadre querido Y han provocado un coraje, por lo llamado Carrillo Siempre que se llega el triunfo, atrás de él viene la envidia El M llegó a la meta, y por eso se le hostiga Quiso el gobierno apresarlo, se le volvió jodio hormiga Quien sabe hacer bien las cosas, siempre hay que evitar problemas Y si apetece la miel, hay bronca con las colmenas Y si estás bien con la ley, te protegen de las hienas Colmenas muy ajumadas, que no temen al peligro Saludo a mi compa cuatro, el mejor de sus amigos Como hombre muere en la raya, con el filo de un cuchillo Un petate fue mi cuna, y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo ahí te quedas, para mí no hay esperanzas Con este cuerno de disco, rayó el peco por mi raza Primero hicieron la yunta, y pegaron la carreta Fueron a traernos pan, muy dura estaba la seca Las vacas en el corral, bramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado, y su hijo de quince años Encibaron los caballos, iba el muchacho montado También llevaban pistolas, y treinta, treinta plateados Cuando estaba ancha buscando, Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito, escucha lo que te digo Por mi culpa nunca sigo al pueblo, allí están mis enemigos Todo empezó en la cantina, un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban, afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero, por la venta de un caballo Ramón estaba tomando, con cuatro de sus hermanos Aquí ha venido Ezequiel, que es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada, ahorita te vas largando Se acabaron las palabras, yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle, tu madre ya había muerto Quería un brazo en la frente, yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan, puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre, para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú, ellos son mis enemigos Añade cincuenta y uno, que fecha tan enamorable Veinticinco de noviembre, un domingo por la tarde Murió Roberto Martínez, lo mató Jesús González Había baila en el poblado, había pelea, había jugada Como las seis de la tarde, hubo una chiva colgada Llegó Beto en su caballo, para ver si la bajaba Llegó Beto en su caballo, con mucho gusto y placer Pero no se imaginaba, lo que le iba a suceder Pues González ahí andaba y no lo podía ver Empezaron a brincar, sin que la chiva bajara Beto era hombre de balón, y buen caballo montaba No más que cuando el encaba, la chiva le levantaba González bajó el cabresto, y se la llevó un amigo Roberto de su caballo, le gritaba enfurecido Yo creí que tú eras hombre, no pensé que eras vendido Beto dejó su caballo, y en la cantina volvió No más al cruzar el patio, González de entrarle a Blu No más a que llegue a la frente, su pistola disparó Roberto cayó para atrás, y en su sangre se batía Y González asustado, no hay a dónde se metía Amagando a los presentes, huyó de la policía Adiós todos mis hermanos, también todos mis amigos Yo ya me voy con Diosito, así sería mi destino Y González a la cárcel, a que le impongan castigo Ya con esta me despido, con dolor del corazón Dispense lo mal flamado, mil gracias por su atención Esta sangrienta tragedia, pase el mar y nuevo lío Se escucha señores en el infinito Porque hasta en la tierra se oye una legata Están discutiendo el diablo con San Pedro Pa' cuando aparezca y me lleve la parca El diablo le dice que me pertenece Es un malandrín y se va pa'l infierno Pedro le contesta, es un hombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice, ya cállate diablo Espera que muera, no estés discutiendo Si así hubiera muerto, le contesta el diablo Si ustedes siempre lo están protegiendo Con esta legata yo salgo ganando Y tras que ellos nunca se ponen de acuerdo Sigo viviendo mi vida a mi modo Quiero que decidan, ya me importa un cuerno Yo vivo mi vida jugando a los gallos Con vino y mujeres tirando los dados Cantando el parota siempre con cachorros Y ha puesto mi cuero corriendo caballos Si les interesa señores mi gracia Pregúntenle a Pedro y le diré Macario Pregúntenle al diablo y les contestará Que va a Patsigán y le dicen el pan Que va a Patsigán y le dicen el pan Que va a Patsigán y le dicen el pan Que va a Patsigán y le dicen el pan